Un aplauso a John Lozano Ahora denle un aplauso a nuestro invitado de honor Jesucristo Sobre la faz de la tierra Camino el Señor Con su voz construyó toda la creación Sobre el fuego y el hielo se movió Como no ha de moverse en mi corazón Muévete 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 Oh Dios En mi Muévete 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 Oh Dios En mi Muévete 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 Oh Dios Muévete 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 Oh Dios Muévete 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 Oh Dios ¡Gracias!